Bueno, buenas noches, gracias Paz, y lo que voy a hacer yo es compartir la pantalla para que se vean un poco más los trabajos. Bueno, buenísimo, un poco la idea mía es, como todos los años, es aportar para todo lo que es el mundo emprendedor desde el ámbito del diseñador. Pero siempre me gusta hablar del equipo, porque yo soy parte de un equipo de trabajo, de un equipo de gente que diría que son todos bastante más talentosos que yo, que hace muchos años trabajamos juntos, y que hacen a lo que es Grupo Berro, más allá de lo que soy yo, Gonzalo, que soy por ahí la cara más visible del estudio. Entonces siempre me gusta hacer hincapié en que estoy rodeado de gente que nos hemos juntado a lo largo de los años, y que son todos muy talentosos, que me siento en una familia de laburo, que también eso es algo importante a la hora de emprender algo, el armar un equipo que uno sienta que las espaldas están bien cuidadas. Y siempre, ahora yo veré un poco de nuestro método, pero una de las cosas que yo quería hacer hincapié es en el objetivo. O sea, muchas veces cuando hablo o cuando me junto con gente que está emprendiendo algo, a veces siento que confunden el objetivo con el resultado. Obviamente que todos queremos hacer algo y esperamos que nos vaya bien, pero para mí es clave que tengamos claro cuál es nuestro objetivo, o sea, por qué vamos a hacer determinada cosa. Y yo soy un fanático del mundo emprendedor, soy emprendedor, tengo 53 años, desde los 21, y a todos les recomiendo que lo hagan, pero claramente sabiendo qué querés hacer, o sea, cómo querés arrancar el lunes para no tener ese efecto lunes, cómo buscar esa manera de poder hacer algo que te apasione y que realmente tengas clarísimo ese objetivo. En el caso nuestro, nuestro objetivo es posicionar el diseño como esa herramienta poderosa, efectiva de la comunicación para nuestros clientes. En eso nos enfocamos nosotros a la hora de cada uno de los trabajos que hacemos, y obviamente que el resultado, cuando uno hace bien ese objetivo y se dedica, en este caso nosotros, a tratar de que el diseño sea una herramienta súper efectiva, el resultado termina siendo los pesos, ¿no? O sea que, pero yo siempre corrijo cuando a mí me preguntan, porque digo, vos no podés empezar algo esperando ganar plata. O sea, vos tenés que empezar algo buscando brindar, no sé, un servicio, dar una solución con un objetivo claro, y seguramente el resultado va a ser la plata, ¿no? Y enfocándome un poquito en nuestro método de diseño, para mí es clave que cada uno tenga un método para todo lo que hacemos, sea el que sea. Nosotros lo que hicimos fue, a lo largo de los años, y basados en nuestra experiencia, y en un montón de aciertos y muchísimos más errores, ir encontrando una mecánica que nos sirve y que de alguna manera nos enriquece la forma en la que trabajamos, y nosotros dividimos en estas cinco fases, en estas cinco etapas del proceso, donde por ahí la segunda, la tercera y la cuarta son las más típicas que uno ve, pero nosotros hacemos mucho hincapié a la primera y a la última, o sea, y arranco con el enfoque, porque el enfoque en el diseño es en ese momento donde realmente las oportunidades van a aparecer si sabemos realmente meternos bien en el problema o en el desafío que nos plantea el cliente, y nosotros lo que hacemos es entender, evaluar, mirar, o sea, somos muy preguntones, preguntamos y repreguntamos para tratar de realmente dominar lo que nos está pidiendo el cliente, porque ahí es donde aparecen las oportunidades. Normalmente un cliente te da un brief, y ese brief está puesto de la mejor manera lo que el cliente quiere contar, pero nosotros tenemos que saber desmenuzarlo y saber preguntar y repreguntar para encontrar esas otras cosas que van a hacer la diferencia a la hora que nosotros nos metamos o abordemos las ideas. Entonces en la etapa de las ideas, obviamente que nos metemos a fondo, como nosotros decimos, nos gusta meternos en el barro, codo a codo con el cliente, y trabajamos también con mucha intuición, o sea, para mí siempre es como, yo lo llevo a la gambeta del fútbol, o sea, un buen método, pero siempre está ese detalle, esa intuición que decimos por qué no, y que buscamos hacer algo que sea diferente, y incubamos las ideas para llegar al momento del desarrollo, en el momento del desarrollo lo que también tenemos que tener claro nosotros es el posicionamiento, cuál es ese lugar en la cabeza del consumidor que quiere tener esa marca o ese producto, y una vez que está claro ese posicionamiento nosotros desarrollamos territorios, uno, dos, tres, cuatro territorios que se consensúan con el cliente, y ahí nosotros a cada territorio le aplicamos diferentes propuestas para que el cliente tenga un menú rico de ideas a la hora de decidir, que va a ser el momento de la respuesta, donde nosotros ahí se selecciona, se ajusta, y se aprueba, y es como que el proyecto termina. Pero ahí viene la última fase, que es la que a mí me parece que es súper interesante, y que es la que nuestros clientes valoran mucho, que es el tema de hacer un seguimiento, cómo le está yendo ese diseño que hicimos, no es que simplemente hicimos un diseño clean caja y pasamos a otro proyecto, nos gusta que si el cliente tenía una expectativa determinada, que tratemos que esa expectativa se cumpla. Y si hay algún margen para mejorar, o sea, evaluamos y mejoramos. Y finalmente lo que sucede es que los resultados son mucho más interesantes, y uno, realmente nosotros como diseñadores nos sentimos parte, nos sentimos socios de nuestros clientes, y ellos lo viven de esa manera. Hay tres factores que son transversales, y que para nosotros son clave, y que se cruzan siempre en nuestro método, que es el factor humano, porque finalmente no es una empresa trabajando con un estudio, es gente trabajando con gente, es fulano que confía en nosotros, y que si nosotros le decimos el viernes va a estar, él sabe que el viernes está, y si tenemos algún inconveniente lo planteamos, pero está esa parte humana que para nosotros es la gran diferencia. O sea, tanto en nuestro equipo de trabajo, tanto con los proveedores a los que realizan o implementan nuestro diseño, o los clientes que confían en nosotros. Somos todos personas, y por eso me parece que es interesante ese factor. Después, nosotros tenemos el factor de la flexibilidad. Y cuando era más joven, para mí el diseño era más como decía yo, y punto. Y hoy yo lo que siento es que es un poco más que eso, no es solamente como lo digo yo, es como lo dice el cliente, el cliente sabe de su producto, el cliente es el que tiene la experiencia, y en base a eso tenemos que ser flexibles ante un aporte que por ahí, si lo miramos bien, lo que hace es enriquecer nuestra propuesta y finalmente enriquece el diseño del cliente. Y después está, nosotros llamamos el factor fracaso, porque la realidad es que no conozco a nadie que haya llegado a éxitos sin haber sufrido fracasos. Y los fracasos son los mejores aprendizajes. Normalmente, en mi experiencia, el éxito un poco te atonta, y el fracaso lo que hace es te fortalece. Entonces, para nosotros es un factor a lo que lo consideramos. Y en cuanto a nuestros diseños, siempre me gusta poner como un popurrito, son algunos de los proyectos que hemos hecho nosotros. No voy a hablar de todos, porque de hecho tengo un rato medido para la charla, pero sí hice hincapié en estos que voy a desarrollar, que un poco cuentan con el método de trabajo que nosotros aplicamos y se manifiesta con resultados concretos. Entonces, en principio voy a hablar del caso de Milcaut. Nosotros, Milcaut, cuando nos vinieron a ver en el 2018, tenían esta identidad, tenían esta línea de productos, y de alguna manera lo que sucedía con esta línea de productos es que estaban como invisibles en el supermercado. Cuando no se terminaba de ver, no tenía impacto, por ahí no tenían la jerarquía de marca que la marca merecía, siendo una marca que casi es centenaria, y lo que hicimos nosotros fue analizar desde acá es donde viene la parte del método, la parte del enfoque, donde vemos todo lo hecho, vemos la historia, y vamos un poquito más allá de eso. Vemos cada uno de los productos, preguntamos cuál es el que más vende, cuál es el más importante, para entender si hay algo donde nos tenemos que anclar, y por ahí no meter mano demasiado, porque podría hasta ser perjudicial para la marca. Vemos los valores, el tamaño en que está usado, nosotros hacemos una disección de cada uno de los packaging para entender qué espacio ocupa. Piensen que este pedacito de marca es lo que aparece en el supermercado, donde tenés miles y miles de ofertas y de gritos continuos que le van haciendo al consumidor mientras hace el recorrido. Después nosotros evaluamos la forma y el color, hacemos una síntesis cromática, porque el ser humano lo primero que ve, lo último que olvida justamente son formas y colores, antes de lectura. Entonces nos interesa cuáles son esas síntesis cromáticas que generan diferentes formas que después es de fácil reconocimiento para el consumidor, para el cliente de esa marca. Y otra de las cosas que dijimos a la hora de ver el brief es, bueno, ¿y dónde queda esto? Y esto queda en Frank, provincia de Santa Fe, en ese momento yo no tenía ni idea dónde era, nos fuimos, viajamos ahí, algunos del equipo, a conocer el pueblo, un pueblo que nos pareció extraordinario, un pueblo que a diferencia de Buenos Aires, por ejemplo, no tienen papeles en la calle, las bicicletas las dejan simplemente con la patita sin cadena y hay un respeto, hay un saludo, un buen día mirando los ojos, hay gente que se conoce y nos pareció increíble eso de Frank mismo. Y después fuimos y siempre hacemos, en la medida que el cliente nos deja, nos metemos en las entrañas del cliente, probamos los productos, revolvemos, no sé, el dulce de leche. O sea, tratamos de realmente entender porque la mejor manera de diseñar o de ampliar ese brief que nos dio el cliente por ahí en un par de páginas o en un PowerPoint, poder ampliarlo y vivirlo y entenderlo desde el lado de adentro. Y una de las cosas que sucedió cuando hicimos este proyecto fue que nosotros preguntamos, ¿y esto dónde empezó? En esa pregunta y repregunta y finalmente dicen, bueno, es acá a 17 kilómetros. Y digo, bueno, vamos a conocerlo. Y el equipo todavía no lo conocía, el equipo de marketing que eran recontrapilas, ellos todavía no conocían tampoco la famosa cremería número uno. Llegamos ahí y nos encontramos con eso y decimos, che, acá hay algo que cambió, acá hay algo que fortalece el brief y es justamente que Milcau tenía la primera cremería de la Argentina. Especialistas en crema, ahí tenían un ADN enorme para poder contar y es un poco lo que hicimos. Tomamos el logotipo, le limpiamos los dos elementos que tenían arriba y abajo de la tipografía. La tipografía nos parecía que estaba bien, simplemente le hicimos un pequeño twist donde la redondeamos un poquito más, el punto de la I con ese detalle de cremosidad y le agregamos, por un lado, el año, porque es casi una marca centenaria, no son muchas las marcas que cumplen, que tienen tantos años en Argentina. Y después le agregamos el tema de Frank Santa Fe para poner un lugar en el mapa a este pueblo que es sinónimo de Milcau y también una síntesis de la fachada de la cremería. Luego lo invertimos, perdón, acá está la comparación con el logotipo anterior, vuelvo una para atrás, y acá invertimos los colores para que se vea el producto lácteo, tratando de validar el tema de la leche y de las cremas. También fotografiamos cada uno de sus productos con lo que hay adentro del producto, es de verdad. O sea, Milcau, una de las cosas que tiene, y muchos de los clientes que nosotros buscamos son esas verdades que no se las puede nadie refutar, que están ahí y son postas. Entonces lo que hicimos en ese caso fue trabajar fotográficamente con los productos y el diseño quedó de esta forma. Cuando lo comparamos con la crema anterior, cuando comparamos con la crema anterior, el cambio fue notorio, le dimos una impronta muy fuerte, le dimos mucho carácter a la identidad, y si ven el tamaño, la lectura, también esas cosas somos muy detallistas en que queremos que el producto se vea, no queremos que pasen advertidos. Y lo que logramos hoy es que se vea, voy a tener que ir y volver porque va y viene, que se vea el producto, en este caso son los yogures, el queso crema, el dulce de leche, los quesos untables, y fuimos construyendo el ejército de Milcau. Siempre me gusta mostrar las fotos como las sacamos con el teléfono en la góndola, y así es como se veían. Y la línea quedó de esta forma, donde tiene un incremento importante del tamaño, el branding de la marca, y después la forma y color, dándole un protagonismo al azul importante, y acá tenemos el antes y el después, de cómo quedó la línea versus lo que era. Y fuimos a los resultados, ellos en el 2019, en una categoría que cayó un 15, crecieron un 15, un 20, un 40, un 180. Al año siguiente hicimos algunos productos más, como puede ser este yogur de granolas, y la empresa, en un año que creció un 12% la categoría, ellos siguieron creciendo un 45, un 42, un 31, un 130. O sea, resultados concretos. Y este año, esta información del año pasado, me lo pasaron en el día de ayer, ellos siguen creciendo, o sea, se consolida, y realmente fue un cambio enorme el que está viviendo Milcaut, y pasó de ser una tercera marca, a ser una de las primeras marcas en la categoría de lácteos en Argentina. En línea con eso, Sabencia, que son los dueños de Milcaut, nos llamaron para hacer Bavaria, y un poco el packaging que ellos tenían era este, y era una marca que también tenía historia, es el queso azul que más se vende en Argentina. Fuimos de nuevo al mismo circuito, al mismo método, fuimos a la planta, aprendimos cómo se hace el queso azul, que nos pareció increíble. También preguntamos y averiguamos mucho de la historia. Y volvimos a la marca, y lo que dijimos es, bueno, me parece que es mucho más interesante lo que hay en la historia, de lo que tenía en ese presente, en el 2020. Entonces, en línea con lo antiguo, lo que hicimos fue rescatar a la tirolesa, esa niña que estaba en el logo original, y los rasgos de la tipografía gótica, pero de una manera más actual. Dijimos, bueno, entre lo que hay y lo que había, nos gusta más lo que había, y diseñamos esta marca, o sea, siendo una marca mucho más actual, con mucho más polenta, y trabajamos, en este caso, es una joven, no es más una niña, por cosas lógicas de la época, pero devolvimos el isotipo a la marca, o sea, que cada uno de los rasgos fue sacado de la propia historia, y el color azul, en realidad es un color verde, pero es el queso azul que se lo llama, tiene esos tonos de verde, fuimos a la pantonera y buscamos cuáles eran los que más se parecían a los hongos del queso azul, y los aplicamos como colores institucionales de la marca. Después, se creó todo un ecosistema, que esto simplemente para mostrarle algo más de lo que hacemos, o sea, donde generamos un brand book que habla de la historia, que habla de los productos, que habla de la tradición, que habla de las nuevas generaciones, y Bavaria hoy se marca una línea de productos súper fortalecida, que realmente el impacto es muy interesante, y cuando comparamos el antes y el después, creo que habla por sí solo. Paso a Grido, o sea, a raíz de lo que hicimos con Milkout, nos llamó Grido, en el 2021 lanzamos los diseños de Grido, y yo hasta ese momento tenía una experiencia muy limitada con esta marca, tal vez algún hermano mío traía para algún asado, algunos bombones y demás, pero yo no tenía, para mí, hasta ese momento eran como, mis sensaciones eran que eran helados de precios muy accesibles, pero empezamos a hacer un poco los diferentes productos, packaging que se veía muy antiguo, con diferentes usos de logotipos, con diferentes propuestas, parecían todos como si fuesen de diferentes marcas, e hicimos de nuevo el mismo proceso, nos fuimos a conocer la fábrica, dicho sea de paso, Grido es creo que la cuarta heladería del mundo, o sea, muy importante, o sea, manufactura más de 80 millones de kilos de helados por año, tiene presencia en toda la región, en Argentina, en Chile, en Uruguay, Paraguay, Perú, y es, bueno, tiene un montón de cosas que nosotros no conocíamos, y que nos parecía interesante poder contar de Grido, y tratar de transferir a estos diseños una propuesta distinta. Entonces fíjense que tenía diferentes usos tipográficos para la marca, diferentes ubicaciones, diferentes porcentajes de tamaño en cada uno de los packs, y cuando uno veía la línea, o esto es un resumen de la línea, de nuevo, no había coherencia, necesitaba, y esto era fruto de que lo hicieron a lo largo de 20 años, y lo que nosotros teníamos que darle con nuestro método es reordenar el diseño, reordenar el branding para darle una nueva cara. Creamos un lenguaje que estaba basado en ilustraciones, que fueran lúdicas, que fueran de color, para poder mostrar, y para poder organizar una arquitectura que, por un lado, le dé buena visibilidad y buena personalidad a cada producto individual, y por otro lado, lo que hiciera es que mostrase que es una familia de productos. Fotografiamos cada uno de los helados, en el estudio es producto verdadero, el helado es difícil, hasta ese momento nosotros no habíamos hecho fotos de helados, pero lo que hicimos fue decir, bueno, vamos a fotografiar el producto real. Nos pasó algo interesante, y es que en el momento que fotografiamos el bombón escocés, que es esta foto, lo que nos decía uno de los dueños de la compañía es que ese dulce leche lo habíamos agregado, no se creían ni siquiera ellos que simplemente lo que hicimos es ponerlo en temperatura ambiente, y el dulce leche es el que tenía el producto. Y así es como quedaron los packs, o sea, por un lado ahí se ve la arquitectura y una faja central con la marca, la foto sobre la derecha y después la trama con la ilustración sobre la izquierda, pero cada uno va teniendo dentro de su línea su propia personalidad y al mismo tiempo se genera una lógica de marca que es interesante. Hoy los resultados de grido son realmente increíbles, ellos ya tienen, ya son una heladería gigante, de hecho creo que de cada 10 kilos que se consumen en helado más de 5 en Argentina se consumen grido, pero lo que hicimos nosotros es darle más credibilidad a la marca, o sea, que la gente se la lleve sintiendo que el producto que está dentro es mejor y acá está el antes y el después de cómo quedó el trabajo. Este es un caso nuestro muy muy mítico, hoy es el día que seguimos trabajando con CCU, con todas las sidras, pero en su momento nos vinieron a ver para diseñar sidra real allá por el 2011 y era una categoría de las sidras que estaba muy estropeada y lo que nosotros hicimos fue tratar de entender dónde estaba la problemática y claramente estaba en que la propuesta de las sidras de la categoría en general era poco atractiva, el famoso la experiencia del consumidor, la experiencia del usuario era difícil porque tenía tapones de plástico que se rompían, nadie había innovado en la propuesta de etiquetas, o sea, era una góndola que se veía muy chata y con poca propuesta versus el champagne y otras bebidas, pero tenían una cosa interesante y es que ellos tenían este producto que era de 1888 que hasta ese momento no era un producto que comercializaban de una manera por ahí organizada o coordinada como hacen con Sidra Real o con Sidra La Victoria y nosotros empezamos a pedirle que nos dejen trabajar en este. No estaba en el brief, no era un pedido del cliente, fue un pedido nuestro. Los primeros meses me decían Gonzá, enfócate en Real y yo decía yo creo que el cambio lo tenemos en 1888. Finalmente el gerente general de la compañía me dijo ok, fenómeno, pero no podemos gastar más plata de lo que nos cuesta hacer esta botella. Entonces lo que hicimos fue por un lado encontrar esa oportunidad que les decía al principio y la oportunidad era que ellos el diferencial que tenían era que tenían corcho versus los demás que tenían tapón de plástico. Cambiamos la botella, fuimos al proveedor a la vidriera y pedimos botellas de champagne descontinuadas porque en este caso no se podía hacer un nuevo diseño de vidrio y lo que hicimos fue mostrar el corcho que era la clave y vestir a 1888 como si fuese el mejor de los champagne. Entonces hoy nos encontramos con una categoría que se renovó a raíz de este diseño nosotros lo fuimos incluyendo hoy es parte del polo es sponsor de la dolfina hace tres años que está muy instalado que empezó a ser un producto que antes era el bajón hubo una sidra me traigo una sidrita y realmente cambió y la categoría es increíble la evolución que tuvo desde 2008. Ellos en los primeros tres años tuvieron un crecimiento casi el 400% con ventas impensadas y gracias a 1008 se reconvirtió la categoría y nuevo acá hago hago énfasis en el tema de esa pregunta y repregunta porque nosotros acá lo que hicimos fue simplemente decirles qué onda si hacemos esto y el cliente nos dijo que sí lo hicimos y sucedió después hicimos el año en el 2020 la extensión al Rosé y así está conformada la línea y bueno ahí hay novedades para fin de año que ya saldrán a la luz este es un cliente muy chico que hablé justo antes de ayer con él a raíz de la charla yo quería ver en qué venían cómo venía todo y es un cliente que nosotros normalmente no hubiésemos agarrado no hubiésemos por un tema de costos o demás me contactaron en pandemia de hecho nos conocemos solamente virtualmente es una pareja de gente joven que hoy deben tener 25 y 22 años y ellos están en el mundo de la belleza y tenía esta marca de beauty bar que ofrecían estos productos con este diseño la verdad que el producto era de gran calidad lo hacen con buenos laboratorios con mucha conciencia en esto que cómo nos vamos a lavar nuestro pelo cómo lo cuidan y realmente no tiene nada de esas propiedades negativas que pueden tener otros shampoo y ellos tenían una conciencia enorme cuando empezamos a charlar le digo mira chicos la verdad que nosotros trabajamos en proyectos de marcas grandes y demás me dice bueno pues trataría de tener una cotización le pasé una cotización que era importante y me dijo Gonzalo yo no puedo invertir todo eso pero puedo invertir esto otro la verdad que me impactó me impactó Dante se llama el dueño la visión de un emprendedor que estaba dispuesto a invertir un monto súper importante para lo que era su emprendimiento y que creía en el branding y le dijimos que sí trabajamos en la identidad de Beauty Bar o sea usando el concepto de Beauty y de Bar para hacer un isotipo como una copita con un labio creamos la marca y le dimos a la tipografía a palo seco cierta gestualidad ese toque humano que nos gustaba que tenga y hicimos esta línea de productos el que se ve ahí Be As You Dream me comentaba ayer que es la gran vedette de la familia y ellos están vendiendo cinco veces más de lo que vendían previo a este diseño o sea quintuplicaron sus ventas se acaban de mudar a un espacio más grande y no digo que sea mérito del diseño en realidad es mérito del cliente que está decidido dentro de su plan a darle importancia a diferentes facetas entre ellas el diseño que finalmente es la cara visible es como dice Steve Jobs es el alma de todos los productos pero realmente cuando hablé ayer con ellos me emocioné porque son gente joven en un país difícil que no te da un metro que siempre estás ahí batallando y ver que ellos puedan crecer en ese contexto a mí me parece realmente increíble y así es como fue quedando su línea que está conformada con todos estos productos y finalmente acá está el antes y el después un pequeño cambio y me voy a este último proyecto para cerrar la charla y después escuchar sus preguntas veo que hay algunos mensajes pero creo que si me pongan a leerlos me voy a desconcentrar así que después seguramente me los vaya comentando el año pasado no, el año pasado no pre-pandemia se acercó el equipo de marca de River a Grupo Berro y nos dijo que tenían idea de hacer un rebranding del club y enseguida hubo un revuelo se filtró la información y eso quedó en stand-by hasta fines del 2020 que volvieron a Grupo Berro y es decir vimos diferentes empresas y demás pero nos gustó el método que nos contaron ustedes y lo queremos hacer con ustedes y lo que hicimos fue un trabajo de branding que para nosotros como digo River no es una marca es un universo nos quedó realmente nos impactó el tamaño de lo que es un club de la talla de River Plate es una cosa realmente enorme y cuando fuimos a hacer ese relevamiento lo hicimos en cada uno de los aspectos donde eran visibles y también otros que no lo eran pero poder caminar y ver cómo hacían la papelería en este caso se veía muy antigua y lo era y aparte cada vez que ganaban un campeonato nuevo tenían que volver a hacer la papelería porque lo agregaban en el costado lo cual nos parecía que era medio insólito pero analizamos todas sus redes sociales ellos hacen un trabajo excelente en redes sociales tienen como 6 millones de seguidores en ese momento cuando nosotros empezamos tenían 4 millones y medio se ve ahí también vimos su website y después nos metimos en el club nos metimos en las diferentes instalaciones fuimos a Núñez fuimos a River Camp adentro afuera vestuarios cada uno de los lugares empezamos a documentar toda esa esa piel gráfica que tenía la marca para entender el ADN que era muy o sea es muy fuerte relevamos esto es un pequeño resumen de lo que es relevar un universo de una marca tan grande como River el museo la verdad que yo no lo conocía me parecía que es espectacular después River Camp donde está el cuerpo técnico y los jugadores donde pasan casi todo el tiempo y después hicimos todo un trabajo en todas las las piezas de merchandising todas las licencias que llevan la marca River y tuvimos que ordenar porque la verdad que era muy caótico o sea cada uno empieza a poner River como quiere y eso tenía que tener algún tipo de control la marca por la importancia que tiene y después fuimos al trabajo de ver cómo fueron todas las camisetas del club a lo largo de los años y después cuando se decía bueno no se va a tocar todos nos aclaraban tuvimos muchísimas reuniones presentamos dentro del club como 15 veces el proyecto a diferentes a diferentes miembros de una institución tan grande y todos uno me ha llegado a decir no vas a cambiar el escudo y lo tenía tatuado con lo cual eran cosas interesantes pero cuando vamos fuimos a la historia el escudo había cambiado 25 veces a lo largo de los 120 años y el símbolo del CARP había cambiado 15 veces con lo cual sí había cambios y sí se iban haciendo cambios algunos muy drásticos otros más así de pinceladas lo que nosotros dijimos es vamos a hacer un proyecto vamos a desarrollar un proyecto que vamos a ir primero al escudo para que no sea una discusión porque nosotros creemos que no necesita un cambio enorme simplemente lo que necesita es un orden entonces nos fuimos a los diferentes años desde que apareció el primer escudo fue en 1931 hasta el último y lo que dijimos es bueno acá ellos tienen o sea River tiene la banda roja que casualmente tenía esta miscelánea de tener 59,88 grados la inclinación y en vez de redondearlo a 60 lo dejamos en ese ángulo y después el trabajo era reconstruir detalles del CARP típica simbología de principios del siglo XX donde está lleno de monogramas con estos formatos lo que hicimos es hacer unas correcciones en detalles y después lo que hicimos al escudo es quitarle devolverle la intensidad de negro en el contorno del escudo y al mismo tiempo cambiar sutilmente la forma y corregir detalles pero es lo mismo lo que pasa es que esos detalles de esos filetes negros tanto cuando se sublima cuando se imprime cuando se borda cuando aparece en pantalla o de lejos perdían mucha visibilidad entonces lo simplificamos de una manera creo que actualizamos el símbolo el antes y el después nos parece que es un ejercicio claro y bueno la respuesta fue automática y positiva es gracioso porque algunos dicen bueno no hicieron nada fueron un año y medio de trabajo hicieron un montón de cosas generamos un alfabeto el alfabeto River Plate con el que se dibujan todas las marcas del club que todos tienen los rasgos desde el CARP o sea hicimos la versión en bold la versión en light de estas tipografías y cómo aplicó después junto al escudo el nombre River Plate o sea una lógica esto está todo hecho una normativa hay un brand book que tiene más de 200 páginas de desarrollo en las aplicaciones lógicas el uso del escudo junto con la banda cómo trabaja cuando es club atlético River Plate que normalmente trabaja en la parte más institucional en papelería para contratos etcétera mucho más simple solamente tiene la primera hoja tiene la dirección y después tiene el escudo y con eso suficiente hicimos tarjetas personales detalles es un resumen y después construimos las submarcas el Museo River que a raíz de la bandera que en River tiene la bandera más larga de entiendo que es de la historia del fútbol entonces desde ahí sacamos el rasgo para la tipografía del museo que luego la aplicamos también para la fundación que son el museo y la fundación y el instituto son como marcas secundarias primarias las denominamos la fundación tiene otro tipo de tarjetas porque está más vinculada a temas de fundraising a temas de ayuda temas de educación después tiene Instituto River Centro de Estudios Terciarios este es el universo que yo les contaba que yo tenía una idea que era tan tan grande después trabajamos con las marcas secundarias con la tipografía de River para el caso de River Camp del Campus River cuando van en las escuelas que ahí donde dice Campus River lugar se pone el lugar si van a Orlando y hacen escuelitas de fútbol en diferentes países cuando hacen pretemporadas lo mismo con escuelas River y así queda un poco el mundo de River en cuanto a lo que es el uso de la marca que todo tiene un lenguaje coherente y mucho más ordenado de lo que tenían antes y también trabajamos y esto fue lo primero que se hizo el año pasado el 25 de mayo del año pasado el club cumplió 120 años y desarrollamos el símbolo donde pusimos el car por dentro y desde este número que generamos con la inclinación del 2 que tiene la misma inclinación de la banda construimos los números que tienen los dorsales las camisetas del año pasado también hicimos los números para toda la indumentaria un trabajo que realmente es muy difícil de poder sintetizarlo en palabras porque es enorme trabajamos en la señalética del monumental que está en este momento en refacción y lo que hicimos ahí fue una lógica y algo bastante sensato en vez de plantear y caer con un tipo de señalética nueva que significa un gasto enorme o sea lo que hicimos es construir o aplicar una piel gráfica sobre la señalética existente cambiando en el color haciéndolas mucho más netas el estadio se está yendo todo un color más del hormigón el color ese gris plomo que es el color original y sin tanta pintada de rojos y blancos y después también trabajamos en un concepto de la filosofía que para eso se generó una tipografía especial que habla de grandeza o sea que esto ya lo usa el club desde el aniversario del año pasado hablan ellos de grandeza y de vivir y jugar con grandeza que es un concepto una filosofía que tratan de inculcar desde las inferiores hasta en todas las disciplinas deportivas porque aparte de fútbol tiene si no me equivoco son como 50 disciplinas deportivas eso es un universo que ya lo he dicho un par de veces pero también está aplicado en el campo el vivir y jugar con grandeza en los vestuarios y después diferentes conceptos que fuimos implementando como lo de somos familia cuando salen del túnel en este momento de la obra monumental se encuentra una foto donde están todos el primer día que la vieron para ellos fue muy impactante para los jugadores porque es como pequeños mimos el hablar del esfuerzo el respeto el trabajo en equipo son palabras que se van haciendo eco y que realmente intentan inculcar a toda la gente que forma parte de River entonces cuando vamos a la identidad esto es un pequeño son algunas de las hojas de la normativa pero aplica el escudo esa es mi mano sacando una foto a un escudo que tiene un centímetro y medio con una claridad hasta como puede aplicar en tarjetas personales cómo aplican la bandera con los banderines que regalan en todos los partidos y cuando nosotros hoy vemos el lenguaje tiene una coherencia es muy difícil una marca que comunica tantas disciplinas en tantos ámbitos y tiene tanto para decir continuamente que logre tener una coherencia visual y nosotros sentimos hoy que River la tiene después cuando terminó el mandato de Donofrio nos pidió la gestión de Donofrio a lo largo de sus ocho años por el club hicimos una traducción en este libro que llamó River volvió a ser River donde en diferentes capítulos transcribe todo el trabajo que se hizo que es un buen legado para el siguiente presidente porque realmente se hizo un trabajo muy a conciencia y después finalmente una cosa que nos pareció interesante es que River ahí de espaldas está Jorge Brito está Estefano Di Carlo que son presidente y secretario general del club y está Esteban Serrano a mi izquierda que es mi socio y yo presentándolo ellos nos invitaron desde las pocas veces que River convoca un proveedor para que sea quien cuente lo que había sido el cambio o sea que ahí estamos contándoselo a la prensa y automáticamente explotó fue algo que nunca vimos en las redes en todos lados o sea en 30 países nos llegaron publicaciones de todo el mundo con el impacto que fue que fue el cambio de River o sea que el contarlo bien lo que permitió fue que se haga una promoción espectacular del cambio salió en todos los diarios y tal vez lo más interesante es que cuando subieron estos posteos que fue los posteos que subió River más allá de la cantidad de vistas que tenía hasta ese momento eran importantes el 80% de los fanáticos de River le dieron el visto bueno el visto positivo en el primer día que realmente la dirigencia estaba muy preocupada con el cambio pero se hizo de una manera tan sólida que casi fue indiscutido así que bueno muchísimas gracias esto es un poco algunas de nuestras experiencias que se basan en nuestro método así que ahora voy a dejar de compartir para escuchar las preguntas que me quieran hacer bueno buenísimo Gonzalo gracias espectacular el trabajo bueno este último de River la verdad impresionante y te voy a pasar a leer algunas preguntitas muy interesantes que aparecieron en el chat ¿te parece? dale mientras tomas un poco mira Silvia te preguntaba Gonzalo ¿la tendencia es volver a lo simple? en realidad hay que tratar de no manejarse por tendencias porque porque las modas van y vienen pero de alguna manera yo creo que en el momento que se fue que fuimos ganando tecnología en el mundo del diseño lo que nos lo que nos permitió fue empezar a tratar de de meterle mucha impronta de cargarlo de hacerlo con demasiadas cosas y finalmente la marca lo que busca su mayor síntesis lo empezó a hacer Coca-Cola hace unos años que llevó volvió al rojo calado blanco o Apple en su simpleza de la manzana o la pipa de Nike y sí yo creo que ahí está lo bueno de llevarlo a la simpleza que terminás viendo eso que yo digo de que las marcas logren jerarquía esas marcas que son fuertes que se las ven ahí y que no pasan de una manera tímida y cuanto lo decía a mí es Van der Rohe no menos es más cuanto menos elementos tengas y más fuerte lo puedas contar mejor o sea que de alguna manera yo no sé si es que es una tendencia que vuelve o es algo que deberíamos todos los diseñadores tenerlo constantemente presente y acá Gonzalo también tocayo te decía Gonzalo te hago una pregunta he leído tu libro y la verdad me gustó mucho cómo a pesar de tener un método sólido los clientes llegaban a ustedes de distintas maneras algunos con presupuesto más escaso necesitaban que ustedes ingresen como socios para cubrir un poco la cotización mi pregunta es si notas un crecimiento o maduración en esa etapa previa del método es decir la parte más empresarial o de negociaciones con un potencial cliente bueno gracias tocayo por la pregunta la verdad es que te diría que sí que yo creo que es una suma de cosas pero nosotros lo que fuimos buscando y en Argentina tenés que realmente ponerte muy creativo a la hora de negociar y demás pero fuimos buscando alternativas o socios en nuestros clientes que nos permitan consolidar la posición de Grupo Berro hoy tenemos algunos clientes que en vez de definir un presupuesto lo que nos ofrecen es durante un determinado tiempo un porcentaje de su facturación un pequeño porcentaje de su facturación pero que hace el cuento porque finalmente como yo creo en el diseño que le vamos a hacer y estoy seguro que les va a ir bien obviamente que el cliente como siempre lo recalco tenés que tener un buen producto tenés que tener una buena distribución o un buen servicio también y tenés que tener una buena relación precio-calidad cuando ellos tienen ahí estoy dispuesto a hacer la negociación y yo estoy seguro que con buen diseño con buen branding eso se va a lograr y te digo que es sorprendente hoy estamos con clientes que arrancamos por ahí hace un año o hace dos años con este formato donde somos partners de ellos y la verdad que termina siendo un negocio mucho más interesante para nosotros y lo que significó es que es un gran negocio para ellos porque invirtieron en diseño y ellos lo que están haciendo es en realidad su inversión es medida porque ellos si les va bien es como que nosotros ganamos mal y si no no tanto y después lo otro que tratamos de hacer es siempre defender la posición cliente grande o cliente chico me parece que lo importante es tener clientes que respeten el valor del diseño y que estén dispuestos a invertir al diseño y no simplemente a decir bueno hago check y tengo una etiqueta porque eso en definitiva no termina no termina siendo interesante y nos pasa a nosotros yo les diría que de cada 20 cotizaciones creo que en 18 me quedo afuera la realidad es que pero nosotros no hemos cambiado nuestros valores lo que pasa es que el mercado se fue está más golpeado ¿no? entonces sí trato de de negociar pero no al punto que no sea un win-win yo siento que tanto para el cliente obviamente como para mí o sea para Grupo Borro tiene que ser un buen negocio y muchas veces vienen clientes y dicen bueno pero el mercado la situación está así está complicada y digo mira entonces me parece que yo no soy tu proveedor ¿no? y siempre como siempre digo nosotros a lo largo del año trabajamos en un promedio de no sé de 12 a 20 clientes como mucho o sea que el modelo funciona y a todos los que estén en el mundo del diseño los invito a que hagan eso a que defiendan el valor del diseño que da resultados traten de medir esos resultados porque a la larga es la carta de ventas que a vos te permite ¿no? y cerrando un poquito la respuesta es el método lo que nos ayudó desde que plantamos el método que lo veníamos haciendo pero que no lo teníamos documentado en un libro es que a nosotros nos puso una posición como más firme en el mercado ¿no? está clarísimo acá te leo una de Lucía que dice hola Gonzalo ¿por qué River buscó modificar el escudo? ¿no se sentían identificados con el mismo? ¿utilizaron los mismos valores para su modificación? ¿o incluyeron nuevos? bueno un poquito hablaste de esto en realidad si vos vas a las marcas yo creo que a lo largo de los años todas las marcas deberían estar constantemente cuidando evolucionando y manteniéndose en vigencia con todo su aspecto visual lo hacen todas o sea vayan un ejercicio muy simple es agarren una línea de autos que es el Porsche y mírenlo cómo va cambiando el Porsche Carrera un modelo de auto que esté muy establecido y miren cómo año a año hacen pequeños cambios entonces si vos entre un año no vas a ver la modificación pero si agarrás 15 años vas a ver cómo fue cambiando y después googleen y busquen marcas cómo es la evolución de las marcas les aseguro que todas las marcas van evolucionando lo que hizo River de una manera sensata está a la vez número 26 que cambia el escudo pero posiblemente lo que hicimos en esta oportunidad fue ellos el plano original no era cambiar el escudo el plano original era ordenar el branding y dentro del branding nosotros lo que hicimos es estas líneas cuando vos las ves chiquitas en la tele no se ven bien cuando ves sublimado o estampado fíjate cómo se corre nos está haciendo ruido ese detalle qué pasa si lo ajustamos ya que es parte de nuestra pregunta y repregunta y terminó siendo en que pudimos ajustar el escudo que dicho sea de paso ayer me mostraron la remera nueva ya con el escudo creo que sale ahora en agosto pero ya se filtró la información y ya está la remera de Adidas la verdad que el tema de River cuando me preguntan yo no soy no soy muy fanático del fútbol y particularmente no soy hincha de River pero para nosotros realmente me apasionó me apasionó con la seriedad que lo hicieron o sea son cosas que no no son casualidades finalmente cuando ves marcas tan fuertes es fruto de de que hacen las cosas bien a mi entender bueno acá Paul dice ¿por qué esa angulación? es una curiosidad quizás porque así estaba estaba así cuando fuimos a buscar una de las remeras más antiguas tenía esa esa inclinación no las más antiguas no de las últimas perdón dijimos quedemos con esto no lo redondiemos o sea planteémoslo si es un detalle que es propio de River y si River ya se aferra a esa inclinación es la inclinación de la banda del millonario excelente bueno ahí hay un montón de agradecimientos en el chat te felicitan por tu libro muchísimas gracias por compartir estas experiencias la verdad son increíbles así que bueno si alguien más tiene alguna pregunta un comentario es el momento pregunten lo que quieran aprovechen hay secretos bueno de hecho si en nuestro libro está todo el método contado tal como lo hacemos dice lástima los colores pero qué lindo ahora estamos trabajando en otro deporte a nivel regional estamos trabajando en un proyecto súper interesante que de alguna manera vino a raíz del proyecto que hicimos con River eso es otra cosa importante como una cosa te trae la otra cuando yo digo proyecto grande proyecto chico lo que hay que hacer es el mejor proyecto que te dan es el que te va a ir generando como esos credenciales que después cada vez es más fácil conseguir trabajo nosotros literalmente hace tiempo que yo no salgo a buscar trabajo hace tiempo que lo que hace es el cliente tuvo una reunión con un potencial cliente que vino porque le dijeron habla con Grupo Berro habla con Gonzalo y si me dijeron que hiciste este proyecto hiciste este otro entonces esa es otra de las cosas nosotros hicimos River yo lo hice como si hubiese sido fanático de River o sea mi socio Esteban Serrano es súper fanático de River pero o sea yo soy hincha de otro club pero lo hice con una seriedad con un compromiso que me trajo un nuevo proyecto en otro deporte y de repente nada decís mirá lo que son las cosas o sea si lo hubiese hecho sin el nivel de exigencia con el que lo hacemos nosotros por eso no hubiese venido y eso sí yo empecé a los 21 años con mi estudio y desde los 21 años que yo creía que el diseño tenía un valor enorme tengo a un colega que me dice que le sorprende cuánto creo yo que vale el diseño y realmente creo que vale un montón pero desde chiquito antes no tenía por él las herramientas o las cucardas para poder demostrarlo hoy lo digo o sea de una manera concreta cada proyecto que se hace bien te va a tener un proyecto más grande y el único que puede realmente arruinar eso es uno haciendo un trabajo que no sea con el máximo profesionalismo que uno lo puede hacer ¿no? Acá a ver te preguntaba ¿cuántos diseñadores trabajaron en el proyecto? Supongo que se refiere a River Sí bueno en realidad nosotros somos un equipo bastante reducido de gente a lo largo de los años fuimos diferentes diferentes cantidades hoy somos un equipo de unas 12 personas y dentro de las cuales la mayoría somos diseñadores si no me equivoco menos una persona que hoy sabe tanto de diseño como todos los diseñadores lo demás somos todos diseñadores y no es que no necesariamente se pongan a trabajar a una o dos personas nosotros lo que tratamos de hacer es en diferentes aspectos que yo la parte editorial por él hacemos con alguien que realmente es genial haciendo editorial la parte de las marcas las trabajamos con dos o tres que realmente se fueron fortaleciendo en eso y cada uno en el estudio fue como encontrando ese lugar donde brilla más esa posición en el campo de juego llevado al fútbol donde juega mejor y bueno yo creo que soy bueno al arco y los otros más adelante y nos vamos como complementando pero no te puedo decir a veces trabajan una o dos personas en el momento inicial pero después pueden trabajar tres, cuatro, cinco podemos trabajar todos depende el momento acá Ángela dice estuvimos viendo en varios talleres hablar de identidad de marca y Grupo Berro puso de manifiesto vender desde la historia de cada emprendimiento logrando plasmar esa identidad de manera gráfica muchas gracias sí después otra de las cosas es como diseñadores estamos obligados a no hacer el famoso escoba nueva barra de bien no llego yo y cambio todo hay que tratar de entender que las marcas a lo largo del tiempo han invertido un montón de plata bien o mal la han gastado la han invertido pero hay que tratar de ver dónde está ese ADN qué es lo que tiene de la marca el ejemplo de Bavaria Bavaria se había desdibujado su identidad nosotros simplemente lo que hicimos fue mirar para atrás y estaba ahí después la trajimos al siglo XXI le pusimos mucha onda le pusimos a Petay Tapil y demás pero está ahí y yo cuando siempre lo que hay que tratar de hacer es me ha pasado que haya clientes que me digan que necesitaba un diseño de packaging yo decía lo que necesitás es mejorar tu distribución el packaging no está mal ahora si querés lo rediseñamos pero que no sea simplemente pensar que rediseñando algo va a funcionar mejor por eso de nuevo yo siempre le digo a los diseñadores no estamos en el podio en el podio está ese buen producto buen servicio esa buena distribución que llegue al consumidor y después el valor que tiene que la gente esté dispuesta a pagar por ello y una vez que tenés esa combinación ahí tiene todo el sentido aplicarle branding y normalmente pensar y mirar para atrás no nos cuesta nada mirar para atrás entender y no caer y ponerse a bajar yo quiero ponerme impronta acá hay que tratar de entender todo lo que se hizo porque es más fácil o sea es mucho más fácil mejorar un diseño que arrancar un diseño de cero el diseño de cero no tiene historia o sea por ahí vos agarrás una marca que con una vuelta de tuerca lo que haces es la ponés de nuevo en valor que es lo que yo creo que deberían hacer las marcas continuamente deberían aparte nos darían buen laburo a los diseñadores es constantemente mantenerse en vigencia y una vez que ya tenés River ya tiene armado esto bueno que piense qué es lo que viene o sea que el equipo de marca que en el caso de River sé que están muy conscientes de eso qué es lo que viene cuál es el paso siguiente bueno un poco en línea con esto que decías Silvia dice cómo hiciste el cambio de darle lugar al cliente te dijiste que antes el diseño era más como vos creías pero eso creo que también viene con el crecimiento individual uno primero los diseñadores somos muy narcisistas nos cuesta nos cuesta la crítica nos cuesta el fracaso nos cuesta que te digan que no digan no me gustan yo ya estoy tan curado de espanto de hecho tengo un o sea un tesoro escondido con los diseños que no nos aprobó y que a mí me encantan pero me fui acostumbrando y lo que empecé a entender es qué me está queriendo decir el cliente porque de una manera nos contrata y otra de las cosas nos paga nosotros no hacemos trabajos a riesgo o sea nosotros el cliente nos paga y si me está diciendo che dan una vuelta de tuerca por acá por ello tengo que parar un minuto y decir la verdad que tiene razón o el que sabe de ese tema es el cliente nosotros somos pequeños somos como enciclopedias los diseñadores sabemos poquito de un montón de cosas pero el que sabe mucho de su metier es el cliente entonces a veces te dicen algo y no tiene una solución directa o no es aplicable como lo dice pero si interpretamos ese el por qué nos está dando una respuesta que por ahí va a mejorar lo que nosotros propusimos eso me parece que es interesante escucharlo nosotros yo hace unos años prepandemia había como yo soy autodidacta y había estudiado yo estuve un año y medio en la UBA pero todavía la carrera estaba en sus inicios después estudié un año y medio dirección de arte pero nada siempre con mucho trabajo y poco tiempo entonces en los últimos años ante la pandemia me regalé empecé a ir cursos afuera y tuve la suerte de ir a Yale y ir al MIT en Estados Unidos y uno de los cursos que más impactó se llamaba escucha activa entonces viste que nos pasa que nosotros alguien te está diciendo algo ya estás preparando qué le vas a contestar entonces para dejarlo hablar que te cuente entonces una vez que te termino de contarle volvé a preguntar repreguntar sobre lo mismo y se empieza a desmenuzar una cantidad de cosas que él también da una respuesta corta ante una pregunta pero si vos lo preguntas con la intención de realmente escuchar y no querer contestar empezás a meterte más adentro y a conocer más el ADN propio de esa marca en la que vamos a trabajar Bueno, Gonzalo y una última preguntita si ya te dejamos ir Gina te pregunta ¿cuál fue el momento crucial para curarte de espanto en referencia a las críticas? Difícil, ¿no? Para, para repítimela porque no escuché ¿Cuál fue el momento crucial para curarte de espanto en referencia a las críticas? Me embolan las críticas nada, no me gusta o sea pero no a ver una de las cosas que también aprendes es viste que se dice que la identidad es eso que somos que dicen de nosotros cuando no estamos en la sala de reuniones ¿no? Entonces la gente va a criticar y lo que acepté es que cada uno puede pensar lo que quiera pero si yo tengo un método que lo hago de una manera tal con seriedad lo hacemos con profesionalismo con un equipo súper talentoso y tenemos resultados que avalan nuestro método me la banco a la crítica y sigo para adelante y trato de ver cuál de esas críticas son constructivas la crítica que es destructiva simplemente trato de hacer oído sordo y me entra por una oeja y sale por la otra pero hay críticas que a veces que te dicen algo y no somos magos no lo pensamos entonces está bueno el decir ah mirá la verdad que tenés razón ¿por qué no? o sea con las críticas uno aprende y bueno me parece que también nos hace menos a ver una vez vino un cliente y me dijo esta es la mejor etiqueta era un vino ¿no? esta es la mejor etiqueta que me podés hacer y yo le dije la verdad que no sé creo que no si vos venís mañana y pedís una etiqueta nueva te puedo hacer una nueva mañana así cada una por día hasta el día que nos muramos con lo cual en definitiva también entender que nosotros vamos a dar lo mejor de acuerdo al brief a lo que interpretamos del cliente y al tiempo que nos dieron para hacer el trabajo y eso va a merecer críticas y también va a merecer elogios yo trato de apostar a los elogios excelente muchas gracias a todos por dejar sus preguntas la verdad que es súper interesante y bueno gracias Gonzalo una vez más por acompañarnos en la maratón la verdad que siempre es un placer escucharte bueno acá como dicen en el chat también inspirador así que gracias en serio por estar nuevamente bueno muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias a la universidad de Palermo por siempre convocarme a mí me nada yo siento que soy un agradecido el diseño me dio todo o sea yo empecé literalmente no en la lona sino cinco metros abajo de la lona y gracias al diseño a que lo hicimos con pasión y más me dio todo entonces de alguna manera es un pequeño aporte para devolver todo lo que nos me dio y me sigue dando entonces cuenten conmigo me escriben o sea a veces el tiempo el tiempo es tirano pero siempre trato de contestar a todos o sea que me preguntan y no hay ningún secreto o sea todo lo que se pueda ayudar para eso estamos buenísimo muchas gracias nos encontramos la semana que viene con las comisiones de mentoreo y a los espectadores los esperamos mañana con una tercera jornada de la maratón así que muchísimas gracias bueno saludos para todos y gracias por escuchar